Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Río Tahuayo Cacerío, Río Tahuayo, Loreto El río Tahuayo, es un tributario mediano, del río Amazonas La densidad de la flora y la fauna, es impresionante Navegamos, y en sus aguas observamos la enorme diversidad de aves, y todo tipo de vida Río Negro, Río Tahuayo, Loreto Estamos tomando un corto, un atajo, hacia el río Tahuayo Es nuestro destino El río Tahuayo, está contenido en la llanura de inundación del río Amazonas Lo que determina, la presencia de una variedad de paisajes, tipos de vegetación, y lagos de diverso origen Paseo, Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Río Tahuayo, Loreto Aves, Río Tahuayo, Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Río Tahuayo, Loreto Para luego descender rápidamente, hasta sus mínimos niveles, más o menos entre julio y agosto Dando inicio, a la estación de vaciante, que ocurre de agosto a noviembre La danza del petrolero, con los mirlos del Perú, para Ecuador, Colombia, Venezuela y todos los países hermanos Río Tahuayo, Loreto Río Tahuayo, Loreto Kipú Dedicado al Perú, y sus amigos